hola qué tal amigos en este vídeo les estoy trayendo el unboxing de este mando de color azul para nuestra playstation 5 vamos a empezar abriendo la caja de este control vamos a sacar esta caja que viene dentro de la otra caja vamos a abrirla y como vemos aquí en la parte interior nos podemos encontrar con nuestro mando vamos a ver qué más encontramos en la caja como podemos ver aquí tenemos los manuales de este mando inalámbrico dual sense como vemos este mando es de color azul aquí en la parte del centro tenemos el logo de playstation aquí tenemos el apartado para conectar el cable tipo c el cual por cierto no viene incluido en esta caja así que nosotros vamos a tener que conseguirlo por nuestra cuenta y por lo demás todos los botones son iguales a los que trae el mando con el que viene en la caja el playstation 5 eso fue todo por el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones i